Hola, buena gente, buenas tardes desde Aventuras de Norberto. El vídeo que vais a ver a continuación es porque quiero que sepáis que me ha llegado una cosa por correo bastante, muy importante para mí, para otro no lo sé. Pues nada, oye, sin nada más que decir, entrando en vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hola, buena gente, desde Aventuras de Norberto. Hoy estoy muy contento, pues he recibido nada más y nada menos que un sobre de Mariano Pallerés. Supongo que muchos lo conoceréis. Es un motoviajero argentino, un chaval joven, muy emprendedor, muy buena persona y además está hecho un gran mecánico también. He estado trabajando en el taller del Pela y luego pues también hace ya sus cositas por su cuenta. He recibido el sobre. Está un poco tachado porque hay algunas cosas, ¿sabéis? Lo podéis ver. Mariano Pallerés. Está tachado porque está su celular o teléfono y su número de DNI. ¿Qué hay en el interior del sobre? Pues bueno, madre mía. Si yo os lo contara... Mirad. Calcos o pegatinas de Mariano Pallerés. Mariano, has cruzado el charco. Ya estás en España, ¿veis? Me han dado unas cuantas. Oye, que la voy a poner en el baúl de la maña. Vamos, y orgulloso, ¿eh? Estoy muy orgulloso de llevar estos calcos. Tanto de Mariano Pallerés como el de RV Custom y todos los que me van llegando. De Argentina y de donde sea. Y como no, también tengo aquí unos calcos del Pela. El Pela es donde él estuvo trabajando. ¿Os acordáis que estuvo en un taller? Estos son los calcos del Pela que también lo voy a poner en la maña, ¿eh? O sea, luego me ha mandado como unos llaveros. Bueno, aquí falta la cadenita y el aro. Pero bueno, esto se supone que es de unos llaveros, ¿veis? No sé si lo podéis ver bien. Mariano Pallerés. Y todo esto lo ha acompañado, que eso sí que me lo comentó, con una serie de billetes argentinos. Este es actual, si no me equivoco, que es de 100 pesos. Ya este es un billete modelo antiguo. Aquí hay otro de un peso. A ver si me deja. Voy a enseñarlo bien. Así. Y así. Otro de dos pesos. ¿Veis? Y otro de un peso. Pues nada, oye. Otra cosa. Os voy a dejar por aquí el link de Mariano, ¿eh? Por lo que el que no lo conoce y está olvidado y no. Nada. Hay que suscribirse al canal de Mariano Pallerés. Un gran motoviajero, mecánico y una gran persona. También os lo dejaré en la casilla de descripciones. Y ahora me vais a acompañar. Porque me voy a ir a la maña a colocar la pegatina, el calco de Mariano Pallerés y del Pela. A continuación, vamos a ver cómo queda. Bueno, ya hemos llegado aquí a la maña. Y veis aquí. Aquí ya tengo el calco de RV Custom. Y cómo no, vamos a ver. Supongo que a mi amigo Rodrigo también le va a gustar que le ponga a Pallerés, a Mariano Pallerés. A ver. Vamos a ponerlo así. Muy bien. A ver. Muy bien. Aquí ya está Mariano Pallerés. ¿Veis? Al lado. Aquí en el maletero de la maña. Y ahora vamos a poner al Pela aquí, junto con los otros talleres mecánicos que tengo. A ver. Vamos a enfocar bien. Digamos, así quedará. Porque para el grado, como es negra, como el baúl, pues no se ve, no se distingue tanto. Pero bueno. Oye. Ya está. Pues nada. Esto es lo que hay. Aquí el baletero, ¿veis? Por poquito a poquito va ganando. Oye. Las personas que me queréis mandar un calco para que lo ponga en la maña. Pues oye. Me lo pedís y os mandaré la dirección para que me lo mandéis. Para que, vamos, para que me lleguen. Pues nada. Ahora sí, ¿eh? Espero que os haya gustado. Gracias.